Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal Y hoy estamos en Don't Spire Brick Battle Y bueno chicos, como vi que el video, el último que subí Tuvo mucho apoyo y acabo de buggearme, no sé algo Entonces les vengo a traer unos tips y consejos Para este juego Si quieren mejorar un montón en este juego Si son manquísimos No se preocupen porque en este video les enseñaré varios tips, consejos Lo que pueda enseñarles en poco tiempo Y lo que, primero, rushear No ha salido bien, esto termina mal Bueno, quieren rushear rápido a los equipos Por ejemplo, digamos que quieren rushear Os recomiendo rushear a los que siempre estén a los costados Digamos al verde, que está muy entero Ok, lo que haríamos es poner una bomba acá Y saltar Y justo irnos como para allá Tengo tanto relaje que no sé ni qué hago Para poder llegar mucho más rápido La bomba nos impulsará automáticamente También les recomiendo usar mucho las paredes Debido a que les va a ser bastante útil Y por ejemplo, ahora sí, vamos a intentarlo hacerlo bien ¿Ven? Hemos llegado de manera muy rápida Eficiente Y sin prácticamente riesgos A esta base Nomás, la cosa sería empezar a atacarla Y destruirla O lo que quieran hacer Ok Siguiente tip A la hora que les estén atacando la base Espérense que voy a ir a mi base Ahora de esta nueva manera que les acabo de enseñar Bien, ¿ven? También es una manera de desplazarse Cuando digamos que acá viene un enemigo Digamos que acá está el enemigo Y rápido está viniendo Y entonces no pueden evitar que se vaya para acá Bajo abajo Entonces, pongan una bomba Chicos, les tengo que recordar algo Al poner una bomba Y si es vuestro propio equipo No se puede destruir nada Bueno, exceptuando una cosa A ver, les voy a mostrar Estas cosas Acá hay como unas cosas que unen Exceptuando esas cosas que unen No podéis destruir para nada vuestro equipo Por lo que Os recomiendo bastante Poner bombas a la hora de destruir a los enemigos Ahora, yo no puedo ni ver ¿Qué está pasando? ¿Qué subnormalidad? Bueno Y la siguiente cosa Un truco Un trucazo La bomba combinada con el salto Si le damos el mismo tiempo Como pueden ver Podemos saltar y desplazarnos Por ejemplo Esto va a servir bastante Cuando nuestro equipo esté muy abajo ahorita Por ejemplo Podemos hacer esto Siguiente técnica Miren, miren esta técnica Esta técnica es súper complicada de hacer Saltamos Acá Nos recordamos que las bombas impulsan Madre mía Que lagazos, chicos A ver Os quiero enseñar Unos tips Acá le podemos poner a nuestros enemigos Para matar Y bueno La bomba El salto con bomba Mira ¿Ven? Por ejemplo Se ha quedado muy abajo Esto Y no pueden llegar Con paredes Las escaleras Las han roto y todo No se preocupen Este es un trucazo Luego Podéis saltar Y justo intentar Redecir el movimiento del enemigo Y que justo le caiga el cohete Esto lo pueden usar bastante Para la defensa Rucheo Para todos los casos Esto está temblando ya Esta lampa Pero bueno Y el último tip Es que Hagan este Hay un combo Un combazo Que les voy a enseñar acá Que se trata de Saltar Dicuete Pared Espada Ok Yo ni yo mismo lo he dominado Pero En especial si jugáis Segunda computadora Es una PC Así Podréis Bueno En sí es el combo así Ok Ponemos una pared Para cubrirnos Y justo le vamos a atacar Con la espada Si es que no murió Con el cohete O la bomba Vamos a atacarle Con la espada Ok chicos Esta es una muy buena manera De atacar Y defender Y bueno chicos Este ha sido el video de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse al canal Y si quieren más tips de estos Recuerden Apoyar mucho este video Chau Ok chicos Antes de terminar Con el video Les quería decir Que Se acuerdan Que les había mencionado En la parte final De mi anterior video El último que subí Que iba A tener exámenes La semana Esta Y la que venía Bueno chicos Al parecer Se ha cambiado la fecha No hay fecha oficial Ahora mismo De los exámenes Que voy a tener Pero No va a haber exámenes Hasta previo Entonces Se ha cambiado Se ha cambiado la fecha Y la verdad es que Yo ya tenía planeado Todo este tema Pero bueno Espero que Les hayan disfrutado Este video Y recuerden que Avisaré Cuando hayan exámenes Espero que no se vuelva A cambiar esta fecha Porque de verdad Es que esto Alta Que se ha cambiado la fecha